Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. La política no tiene por qué ser aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, noticias, entrevistas, humor, música, frutas, muchas frutas. Política con manzana, sencillo pero sabroso. Empezamos. Noti Manzana. El día de ayer, miércoles 18 de diciembre, se inauguró la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro en Quito, la cual se extenderá hasta el domingo 22 de diciembre. En este espacio participan 35 autores extranjeros y 70 autores nacionales en más de 100 actividades. Este evento no se escapa de las controversias por las declaraciones realizadas a un medio de comunicación por parte de la gerente general del Plan Nacional del Libro y la Lectura, María Fernanda Ampuero, en relación a las protestas de octubre, quien señaló La gente que lee, dialoga, no odia y tira piedras. En Argentina al menos 30 medios de comunicación comunitarios autogestivos y populares se reunieron ayer en el Congreso para lanzar la conformación de una red que articula periodistas, productoras y productores, comunicadoras y comunicadores, fotógrafas y fotógrafos, más bien una comunicación democrática. En el encuentro, un grupo de trabajadores de prensa que conformaron medios de comunicación comunitarios, autogestivos, cooperativos, populares y transfeministas presentaron la red de medios digitales. La jornada contó con el apoyo y la participación de referentes en la política y de la comunicación que aportaron al debate. Atención todos los frikis. Álcelor, álcelor. Atención, frikis. Hoy, 19 de diciembre de 2019, se convertirá en un día épico. La última película de la afamada saga de películas de Star Wars se estrena el día de hoy. El Ascenso de Skywalker es la novena entrega y la culminación de la tercera trilogía de esta producción que ha marcado generaciones. Hace 42 años nació la guerra entre la luz y el lado oscuro de la fuerza. Hoy, los amantes de Yoda, los Jedis, C-Tripio, Arturito, Chewbacca y más le dicen adiós a esta saga. Así que no se lo pierdan, que hoy día, El Ascenso de Skywalker, la última película. No llores, Ronnie Mayorga. Así que para todos los frikis. Oiga, es nuestro Chewbacca de las manzanas, ¿no? Sí. Por lo peludo y por lo... No, yo pensé que porque no se me entiende nada. Ahí está, vea. Buenas tardes a todas y todos quienes están en sintonía de Radio Pichincha Universal. Recuerden que nos siguen a través de la 95.3 FM y la 94.5 FM en el noroccidente y en cualquier parte del mundo a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Mi nombre es Vladimir Obando y esta tarde estoy compartiendo micrófonos con Mateo Flores y en cabina el señor Ronnie Mayorga, que se me equivoca al principio y por eso se dio solito chirlazo. Y también Sinti Love en el OBS, así que recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así es, Vladi, y no se olviden de seguirles en Facebook Pichincha Universal, en Twitter arroba Pichincha Univer, YouTube Pichincha Universal, Instagram Pichincha Universal y por supuesto no se olviden de seguir la página web pichinchacomunicaciones.com.es. En redes sociales, ¿cómo estamos, Vladi? Estamos como Política con Manzanas en Facebook, como arroba Política Manzana en Twitter y como Política con Manzanas en Instagram y en YouTube. Así que no se olviden también de seguir a Política con Manzanas. El día de hoy, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en Quito, nosotros queremos hablar acerca del sentido social de la literatura, Mateito. Así es, y para eso ya mismo nos vamos a presentar a nuestros invitados y nuestras invitadas. Bueno, en CISO, es una invitada y un invitado, que ya mismo vamos a entrar en discusión. Pero antes, Vladi, vámonos con nuestro segmento. ¡Rueda la manzana! Ya volvemos. Voces y vivencias en la calle la gente. ¡Rueda la manzana! Creo que la literatura tiene en un escritor, ¿no? Tiene dos planos, ¿no? El uno es preciosísimo, que es leer. No hay nada más hermoso que leer. Como dice Borges, otros se jactarán de lo que han escrito y yo me jactaré de lo que he leído. O Bolaño dice, por ejemplo, lo normal es leer, lo anormal es escribir, ¿no? Entonces, ahí está otra fase, ¿no? La una, bellísima, constructivísima, hermosísima, rica en todos los superlativos posibles. Y la otra, pues que en cambio es verdaderamente una suerte como de práctica apasionante y tormentosa, que es el intentar crear mundos, ¿no? El intentar ficcionar la realidad, reinventarla, ¿no? Entonces, yo creo que en eso existe mucho desmedro que se vive, que mucho, como se puede decir, insatisfacción, frustración. Tenemos a nuestro gran maestro Kafka, que él murió tipo 42, 43 años, sin saber que escribía bien, porque él estaba seguro de que, digamos, aquello que intentaba escribir no estaba bien. No es que se equivocó, sino que para nosotros basta lo que logró, pero para él no bastaba, él esperaba otra cosa, ¿no? Y con esa insatisfacción se fue, vivió y se fue. Entonces, normalmente un escritor normal, ¿no? Aunque no sea tan grande y aunque sea, digamos, de un gran talento, tiene siempre como una compañera perenne la insatisfacción, la frustración. O sea, aquello que se hace no es exactamente lo que se quería. De tal manera que para mí la literatura es casi una suerte como de estigma, karma y también alternativa por la que he optado para darle sentido a mi vida, incluso al desmedro de una cantidad de cosas. Es sabroso. Escuchábamos la entrevista que Sinti Love le realizó al escritor ecuatoriano Willo Ruález Hualca, quien estuvo de visita por el estudio de Yantu Producciones y Política con Manzanas. Es material que ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, un video previo que habíamos sacado sobre Willo Ruález y sus perspectivas y experiencias acerca de las protestas de octubre y en esta ocasión un video acerca de qué es la literatura para Willo Ruález. Y él nos decía que posiblemente para un escritor es mucho más valioso el hecho de leer que de escribir. El día de hoy vamos a discutir acerca de esas temáticas y encontrar qué sentido social tiene la literatura. Sin embargo, Mateito, antes de todo eso... Antes de entrar en materia, ¿qué es esto de hablar de justicia social y en la literatura? ¿De qué se trata todo esto, Blady? Y por eso esta tarde, señor Ronnie Mayorga, hemos traído al intelectual... Al intelectualoide... Al académico... Al señor... Este señor Ronnie Mayorga ha venido un poquito disperso en la tarde de hoy. Le tienen disperso en cabina. El concepto difícil. El sentido social de la literatura. Radica en la posibilidad de que las expresiones literarias interpelen a sujetas y sujetos a través de experiencias cotidianas que se relatan a partir de la construcción de narrativas y discursos que apelan a elementos simbólicos y concretos, reales e imaginarios, para recrear espacios no físicos que generan sentido de pertenencia en los lectores que buscan asumir procesos de transformación motivados por la reflexión literaria. Y eso... ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Para explicarnos con qué se come la literatura, con qué se come la transformación social a través de la literatura. Ya están esta tarde en cabina nuestros invitados, pero antes de empezar, Ronnie vamos con un poquito de musiquita y como estamos navideños, nos vamos con un villancico. Pero un villancico así, súper heavy. Un villancico de escape. Si ya se viene la Navidad. ¡Suscríbete! 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 Ya es navidad, un villancico bien peculiar de escape esta banda que lo que hace es cuestionar un poco también todas estas prácticas y dinámicas que asumimos como sujetos y sujetas. Vea, ya me pongo otra vez intelectual, oíbe. Que asumimos como personas el momento en que llega la Navidad. Así que escuchamos de escape un poquito para que no se gaste mucho, para que asuma un poco más de conciencia también de este tipo de fechas, sin dejar de compartir en familia, así como la familia de Radio Pichincha Universal y la familia que el día de hoy comparte la temática sentido social de la literatura. Para eso ya estamos con nuestra invitada y nuestro invitado está con nosotros María Fernanda Andrade. Ella es psicóloga clínica con estudios de diplomado en Psicología Infantil, Trastornos del Desarrollo. Trata a víctimas de violencia de género y aborto. Atiende a niños, niñas y sus familias en general. Hace intervenciones comunitarias en psicoeducación. Es profesora universitaria de español y realidad nacional. Es máster en estudios de literatura, ganadora de creación y circulación de cuento ilustrado, Emiliana al derecho y al revés, que es un libro que el día de hoy nos ha traído para poder sortear con quienes se conecten a nuestra transmisión en vivo, el cual lo realizó con fondos del Ministerio de Cultura en el 2019 y obtuvo el segundo lugar de cuento ilustrado con la obra Un Pacto en la Zafra, Alianza Francesa 2018. Su comida favorita son las mollejitas asadas, menestras, habas con queso. ¿Todo junto o por separado? Separado, separado. Separado. ¿Las mollejitas con menestras no le gustan? Puede ser, nunca he probado, pero puede ser. Buena idea. Así que les invitamos también, todavía está a tiempo, la gente que quiere ir al Hueca Fest, por si acaso, también puede ir al Hueca Fest hasta las cuatro y media a comer rico. Bueno, su libro favorito es La Familia de Pascual Duarte. Cuéntanos, ¿de qué habla este libro? La Familia de Pascual Duarte es un libro ya clásico, uno de los mejores escritos y premiados en la literatura en general, junto con La Colmena, de Camilo José Cela, ¿no? De este español que trata sobre un tema muy importante, que es el realismo social. ¿Cómo viven las personas dentro de un ambiente de pobreza, en una historia en que, bueno, fueron décadas en las que España vivió, durante, después y antes de la Guerra Civil Española, mucha convulsión social? Entonces, es un tremendismo que es esta manera, esta forma de ver en la literatura con rasgos exagerados, del realismo bastante exagerado, bastante dramático de los sufrimientos, de la pobreza, de los excesos, del maltrato, de la violencia, incluso intrafamiliar. Me gusta mucho porque hay refranismo, hay estos coloquialismos, hay este ser muy transparentado del ser humano. Y eso es lo que aprecio mucho de esa novela. Este programa va a estar muy interesante. Va a estar interesante. Sí, como siempre, política con manzanas. Y por último, su dato curioso, es que una vez puso ligeramente incómodo al presidente Correa. ¿Cómo es eso? Ese dato sí es curioso. Pensé que ibas a irte por el más suave, pero bueno, ya que estamos en esto. Sí, tuve la oportunidad de estar con él en un ambiente familiar. Matelito se pone nervioso con Correa. Sí. Bueno, todo sí, bueno, en un tiempo provocaba emociones muy fuertes, ¿no? Muy, qué te digo, positivas de apoyo también. Entonces, estábamos en un ambiente familiar, como de viendo lo que su hija, la Anne Dominique, actuaba, era actriz. Entonces, estaba junto con una familiar mía. Las dos eran compañeras de teatro. Hubo su presentación final y estábamos como 15 personas familiares de estas dos actrices, de las dos chicas, ¿no? Entonces, Correa estaba como parte de la familia, digamos. Y se puso a preguntar a cada persona en qué trabajaba. Yo soy profesor, presidente, que no sé qué, gracias. Yo soy, no sé qué, del emote, no sé qué. Entonces, me tocó mi turno y yo le dije que estaba trabajando en la famosa y gloriosa Nipla, que si se acuerdan, que fue algo realmente revolucionario, ¿no? Por supuesto. De la estrategia de planificación familiar y prevención de embarazos en adolescentes. Y le saltaron los ojos, ¿no? Entonces, dijo, ay, qué chévere, ustedes me deben un... O sea, porque estaba de moda la Nipla, era algo súper grande. Me deben informes y no sé qué. Me dice, ¿y en qué andan, no? Públicamente. Entonces, dije, estamos haciendo un protocolo de aborto y de intervención con personas LGBTI. Se dio la vuelta y corrió donde mí y me abrazó y me dijo, ¿cómo es eso? Entonces, le dije, no, o sea, en realidad estamos trabajando en eso. Y él, el presidente, ¿no? Dijo, pero bueno, la prevención y la planificación son todo, ¿no es cierto? Sí, o sea, un momento bastante incómodo, digamos, resultó para él. Para mí era como hablar cualquier cosa, pero él como que le saltó su parte un poco conservadora y que tenía, ¿no? Qué tremendo dato curioso, ¿no? Ahí está, este es el dato curioso de María Fernanda. Bienvenida a Política Comenzales. Gracias, gracias, chicos. Y también acá se encuentra Jimmy Herrera. Jimmy Herrera nació en la ciudad de Quito el 5 de abril de 1966. Estudió en una escuela popular y en el Colegio San Gabriel de Quito. Hizo teatro en su adolescencia y también hizo blues. ¿Cómo es eso de que hizo blues? El propio joven hippie de la época. Sí, pero en español, a lo criollo, ¿no? Adaptando y con guitarra de palo. Ah, chévere. Era más por la incidencia del Jaime Guevara. Él era mayor, a mi generación un poquito mayor, pero era el momento de tomarse los espacios públicos, las parques, ¿no? Con el Michelin y toda esa pata. Entonces, allí salíamos algunos más. Entre esos rockeros, blueseros, que especialmente éramos muy poquitos en ese entonces. Estoy hablando de los ochentas. Entonces, allí también tocábamos los que no teníamos mayor escenario. Yo en ese tiempo estaba en el colegio. Era colegial. Y componía mis canciones. Y también a veces compartíamos con algunos similares, digamos que estemos en la misma onda. Entonces, a veces me sumaba con la guitarra. Genial. Chévere. Bueno, también es... ¿Qué le encanta a Jimmy comer? La sopa marinera. La sopa marinera con todos los mariscos encima. Especialmente con el cangrejito. Rico, cangrejito. Hace montañismo. De hecho, su última escalada fue al Coto. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? En el Cotopaxi, súper bien. Estuvo full nevada. Entonces, prácticamente las tres cordadas nos quedamos en... A la altura del Llanasacha ya nos tocó regresar quemados totalmente. Ya estaba saliendo el sol. Y finalmente, Mateito. También es padre y esposo. Estudió literatura, comunicación y trabaja en periodismo cultural y social. Su dato curioso. Su dato curioso, ¿cuál es? Ha criticado a la familia desde muy joven. A la familia tradicional, comencional o a su familia. O a mi familia. ¿O a qué familia? Bueno, en general y personalmente. Porque el dato es de que desde muy guagua, desde que estaba en el colegio mismo, ya sentía todas esas, digamos, dobles caras que se hacen dentro de las familias. Y la mía no era tampoco la excepción. Entonces, qué sé yo, ya me dejaba el pelo largo, un poquito más largo. Yo, siendo niño, tenía más pelo y toda la cuestión no me dejaba que crezca. Entonces, cosas así. Ya mi papá era el encargado de cortarme el pelo, ¿no? Y entonces decirme, tienes que ir a la escuela y tienes que ir bien cortadito de pelo, más si era lunes. Si no, jalado de patillas. Algo así también, que te revisaban el pañuelo. Esas cosas horribles y bien formales de las escuelas así sencillas, ¿no? Y típicas. Es que hasta ahora sucede, posiblemente hay ciertos progresos, hay ciertas conquistas, porque son parte de procesos de transformación que los ha llevado a cabo el movimiento estudiantil. Por ejemplo, que las compañeras ya no necesariamente tengan que ir con falda, sino que también puedan ir con pantalón. Son cosas así que, como dice Jimmy, van cuestionando la familia y estas estructuras muy tradicionales. Y resulta que también es importante cuestionar aspectos como la literatura. Y en ese sentido, nosotros en la tarde del día de hoy, María Fernanda, queremos dialogar acerca de si la literatura puede o no cumplir con una función social. Puede o no ser una herramienta de emancipación y de transformación. Cuando yo estaba en el pregrado y cogí literatura en América Latina, me decían que hubo una revolución en la literatura, pero más no una literatura de revolución. Entonces nos ponían en esas contradicciones. Así que aprovechemos el tiempo y empecemos cuestionándonos. ¿La literatura puede ser una herramienta para transformar o emancipar? También algo para acotarlo. Justo hoy, el día de hoy, dimos un examen, ¿no? Desde la universidad. Aquí también nos acompaña María Belén Gómez, una compañera. Aquí también dimos un examen sobre eso. Entonces, más bien, María Fernanda, cuéntanos. Bueno, gracias. Me parece que toda literatura es crítica. Toda la literatura parte de una mirada crítica hacia uno mismo. Se vuelve social para empezar cuando uno habla con uno mismo. Cuando hay un monólogo, hay un soliloquio, ¿no? Hay esta posibilidad de nosotros preguntarnos qué estamos haciendo, qué queremos denegarnos, de cuestionarnos a uno mismo. Desde ahí se vuelve social porque es como que la personalidad se desciende un poco. Y esto se lo ve justamente en la literatura de personajes existencialistas. Por ejemplo, que se preguntan cómo está su familia, cómo está el frente al mundo, cómo está el momento político, el ambiente, ¿no? Las otras posibilidades también son cuando la voz narrativa se separa del personaje principal. Y es así como vemos como dos personajes juegan, ¿no? En la construcción de una, digamos, de un mensaje que puede ser de disidencia, de crítica, de un mensaje contestatario también. Hay muchos ejemplos de esto a lo largo de la literatura del mundo. Y lo otro, pues, es el presentar a varios personajes que tienen, digamos, como un cronotopos, un momento político en el que se tiene que hacer algo. Definitivamente cuando hay la inconformidad sobre uno con uno mismo o con el otro, empieza a ser la literatura social una literatura política porque se desprenden, pues, de todo tipo de acciones que van en pos de construir algo mejor, algo en contra de lo que ya está establecido, ¿no? Entonces, tenemos varios ejemplos justamente de literatura en ese sentido, de estos encuentros con uno y con el otro, ¿no? Pero como bien ha mencionado María Fernanda, es literatura en ese sentido, porque resulta que de guaguas, cuando estamos en la escuela y que Jimmy se acordaba mucho de eso, también la literatura es utilizada como un mecanismo no de emancipación, sino que la literatura y cierto tipo de literatura también es utilizada como cierto tipo de dominación mateita. Así es, y también, por ejemplo, ahí tenemos un grande amigo que dice que a veces el aprendizaje no siempre te forma, sino te deforma. Entonces, en ese sentido, ¿cómo te llega la literatura en este caso a incidir en ese aspecto? ¿Te forma o te deforma la literatura? A mí me parece que… Vamos con Jimmy, démosle palabra. Me veías a mí, por eso sí. Jimmy, vamos. Sigue nomás, no mentiras. Bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay unos primeros, unos contextos. Nosotros somos hijos de la cultura, de sus escenarios, de su historia, de tu entorno, ¿no? Y en tanto a eso, también le debemos las expresiones, el arte, en este caso las letras. Me parece que por allí el Ecuador tiene una tradición interesante que se llama justamente una literatura social, ¿no? Porque desde ese, digamos, apellido de lo social ha ido haciendo también un camino, ¿no? Esto nos lo dicen la misma gente que estudia literatura, por ejemplo, la famosa generación de los 30, ¿no es cierto? Y toda esa literatura de aquellas décadas ya nos deja ver cómo están ahí marcando intencionadamente unos giros significativos y promoviendo otra tradición que, me parece, en el siglo XX se va extendiendo y se va extendiendo, ¿no? Es decir, esa identidad con tomar relación a otros escenarios, otros actores, otros personajes en sus letras, ¿no? Más populares, ya no de esta élite noble, etcétera, con rezagos coloniales, ¿no es cierto? Sino que más bien en el siglo XX prácticamente va esta identidad muy fuerte pegado también de una irrupción social-política, que es la izquierda. Entonces ahí está el Partido Socialista, el Partido Comunista desde 1920 y piquito, ¿no es cierto? Asomando con unas consignas súper potentes y poderosas y además promoviendo la revolución. Entonces estamos hablando de un discurso bastante nuevo y distinto, también de una propuesta política distinta. Eso va irradiándose indistintamente durante todo el siglo XX. Entonces yo creo que ahí tenemos unos ciertos momentos que van generando esta identidad, no solamente con el sector popular amplio, digamos, los pobres, los campesinos, el trabajador, etcétera, sino también con este afán de transformar la sociedad. Son las 16 y 30 de la tarde y estamos conversando esta tarde en Política con Manzanas acerca del sentido social de la literatura. Entenderla como una herramienta de emancipación, de organización, de unidad y sobre todo de transformación. Son las 4 y 31, ya nos vamos a un cortecito y volvemos. ¿A dónde lleva la manzana? Tranquilo, pana, me voy a volver, ya regreso. Tranquilo, pana, me voy a volver, ya 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 me voy a volver, Gracias. Gracias. En Punto Noticias, decimos la verdad que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad como una garantía que debe cumplirse para todos. Asumimos los desafíos y caminamos junto a usted para comprender los hechos y sus contextos. Wilson Robalino, Lisenia Espinel, Washington Yepes y todo nuestro staff periodístico, todos los días narran los acontecimientos en las tres emisiones de Punto Noticias. A las seis horas, doce horas y diecisiete horas. Radio Pichincha Universal, el otro relato. Estamos conversando esta tarde junto a Jimmy Herrera y María Fernanda Andrade, que están disfrutando la tarde en política con manzanas. Le veo a Ronnie también con una beba y me da una nostalgia, qué bestia. Me acuerdo de lo que era guau y me pegaba una beba. Traer a bebas para todos, Ronnie, por favor. Les recordamos que esta tarde vamos a sortear el texto Emiliana al derecho y al revés. Autora María Fernanda Andrade, que la tenemos esta tarde aquí en Política con Manzanas, y Gigi Barra Oviedo. Así que la pregunta que usted debe responder en nuestra transmisión en vivo es, tres nombres de escritoras, de escritoras ecuatorianas, para que se pueda llevar el libro Emiliana al derecho y al revés, de María Fernanda Andrade y Gigi Barra Oviedo. Así que miren, es bien bonito. Usted lo puede abrir para que podamos también darnos cuenta de cuál es el papel que cumple la literatura a través de este tipo de manifestaciones también. Y lo que decíamos, precisamente, Máfer, es que se van construyendo este tipo de experiencias, porque estas son experiencias cotidianas reflejadas también en la literatura, porque muchas veces creemos que todo es realismo, perdón, creemos que todo es mágico, que todo es fantástico, pero le quitamos la esencia del realismo. ¿Cómo entender, entonces, ese tinte de cómo lo real puede entrar en la literatura para generar conciencia, para problematizar, para interpelar a los sujetos? Yo creo que definitivamente desde la observación, desde la inconformidad, ¿no? Por ejemplo, este libro, justamente, Emiliana al derecho y al revés, fue hecho a raíz de una investigación de la realidad de treinta chicas en el campo. Entonces, ellas nos contaron en un conversatorio, a través de una encuesta anónima, cuáles son sus problemas, cuál es su postura de mujer frente al mundo. Y a partir de eso es lo que formamos esta ficción, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos atraviesa eso. Me parece que no existe literato, literata, que esté tranquilo con su realidad. Siempre tenemos este monstruo neurótico que necesita gritar y decir cosas al resto, ¿no? Al mundo, contar, por ejemplo, la literatura está hecha, siempre hay estas dos divisiones, ¿no? Del purismo, del arte por el arte, por la estética, por un gran contenido, por la cadencia de la palabra. Y la otra, que se supone para cumplir con una función específica de, por ejemplo, propaganda o de la conciencia social, ¿no? Dependiendo, pero me parece que hay momentos en los que, por ejemplo, el realismo social, las personas estaban como desesperadas, les urgía hacer una radiografía de lo que estaba pasando en ese momento. Y usaron el naturalismo, usaron, bueno, otro tipo de, digamos, de tintes literarios, pero trataron de documentar, que eso era lo más importante. Y uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos en la literatura ecuatoriana es las cruces sobre el agua, por ejemplo, o el éxodo de Yangana, cuando los guayacanes florecían, por ejemplo, Juyungo. Tenemos tantos ejemplos de cómo era justamente el tiempo este de qué se vino después del, desde el alfarismo, digamos, ¿no? De la época liberal, todo lo que se vino después. Las migraciones internas. Acordémonos que uno de los rasgos del realismo social es justamente las migraciones, ¿no? Todos los cambios, cómo se ven las nuevas sociedades. Dentro de las características del realismo social, por ejemplo, está el compromiso social, la afección por los pobres, por los desposeídos, por los marginados. El intento de escribir tal cual vemos las cosas, pero resulta que si nosotros hacemos un análisis literario, la obra termina siendo incluso un tanto más soñada, más idealista. Es como el autor en realidad quisiera ver a su sociedad de justa, ¿no? O sea, no termina siendo tanto un documento exacto, por lo general, en el realismo social. Los héroes, sobre los héroes, no son héroes, digamos, solos, ¿no? Son héroes gregarios. Son como una muestra, tomados del grupo y expuestos. No es este personaje típico que se construye ahora con la metastructura que es un poco más globalizada, que le sacamos del medio, ¿no? Ahora todo funciona en individualismos. Antes era esto de sacar un modelo de ejemplo de, por ejemplo, ¿cómo es un obrero? O el Chulla Romero y Flores, por ejemplo. Era el típico personaje del Chulla quiteño, ¿sí? Tenía absolutamente en su psicología, en su etopeya, todas las características clásicas de un Chulla, de esto de ser arribista, de no necesariamente ser pretencioso con mostrar sus, digamos, cosas de valor, elegancia, sino demostrarse como una persona capaz de entrar en el mundo aristócrata, ¿no? Fingir como una alta cultura, alta educación, impactar a la gente. Entonces, este es un personaje, digamos, gregario, ¿no? Y lo que dice María Fernanda, actualmente, sobre todo en mi caso muy personal y para quienes compartimos el gusto por el cómic y la novela gráfica, nos llama mucho la atención que estos personajes gregarios estén saliendo de las realidades coyunturales en América Latina. Por ejemplo, en Chile salió el cómic de Paremán y Matapacos. Paremán resulta que es un manifestante que tiene como escudo una lata de pare, del signo pare, y Matapacos era un perrito, un perro de la calle que estuvo presente en las manifestaciones en Chile y que fue una víctima de la represión chilena, Martín. Así es, y también algo que dijo María Fernanda que me gustó mucho, que dijo que la realidad se va evolucionando, ¿no? Y en esa misma lógica, Jimmy, ahora, ¿cómo ha sido el papel o cuál debe ser el papel de la literatura social frente a esto? Por ejemplo, en una época no tanto alegre del Ecuador, como lo hablábamos hace un momento, tuvimos un gobierno, por ejemplo, como el de León Férez Cordero, en el cual había una figura fuerte como era Pancho Jaime. En ese sentido, ¿cuál debe ser el papel de la literatura social? Y lo que hablábamos entre micrófonos, ¿no? El papel de la literatura y de la comunicación. Van muy relacionadas, ¿no? Porque ya prácticamente el siglo XX y más todavía, después del boom petrolero, nosotros somos ya una sociedad mediatizada, ¿no? Acá en Ecuador. Y entonces, la relación va de la mano. Va tanto de la mano que ahora nosotros tenemos mucha incidencia de esa lógica del discurso espectacular en la literatura, ¿no? Es muy usual incluso encontrar un titular, por ejemplo, de esos que impacten, que incidan, que llamen la atención por esta lógica, ¿no? También vemos cómo las historias se van pegando muchísimo a los escenarios y también las historias que están en los medios. Por ejemplo, la última novela de Alfredo Noriega, que se llama Huápulo, ¿no es cierto? Está hecha a partir del asesinato que ocurrió a esta extranjera, ¿no es cierto?, francesa, que termina en el hospital, en un hospital quiteño de aquí y no le atienden porque no tiene la tarjeta, ¿no es cierto?, y se muere. Entonces, eso sucedió, ese hecho se toma y se hace una ficción bonita, ¿no? Donde el padre viene acá a buscar qué pasó, por qué no le atendieron, quién está detrás de todo esto. Y entonces es una ficción también del encuentro entre dos generaciones, de la viajera y ahí entonces también el autor se vuela, ¿no? Se vuela en recordar y hacer una nostalgia de ese quito que él conocía porque es un migrante, es un migrante que va y vive en Francia, ¿no? Entonces, la hija es la que viene y la que muere. Entonces, esto está pasando en el día a día, en la literatura española, en la literatura en todo lado, ¿no? Y esta demanda de realidad, ¿no? Mira cómo pega. No necesariamente es que sea una literatura comprometida, en el sentido de que busquemos una confrontación o una posición distinta del sistema, ¿no? Como qué sé yo, sí ocurrió en la década de los 60 hasta los 80 muy fácilmente, ¿no? Tú tenías incluso un género muy potente que se abrió en esas décadas que es la del género del testimonio. Desde el testimonio teníamos los diarios del Che hasta lo que le pasaba al poeta, ¿no? Y incluso ahí tú tenías una plena contenido de cómo seguir el proceso libertario o la emancipación directamente a un país distinto. No necesariamente socialista, ¿no? Porque también habían luchas por la democracia radical, llamémosle. Y en ese sentido, ahí tenemos una serie de autores, ¿no? Plenamente propiciando aquello. Incluso la misma Yoconda Belli, por decirte, una poeta feminista que es contemporánea también. Ella tenía mucho peso acá. Y los famosos... Hablo de Nicaragua porque fue una gran promotora de esta literatura. El mejor libro de la historia. Y además la inmensa... La montaña es algo más que el inmensa. Pero a lo que voy es de que esta incidencia de militancia ahora, no. Y en ese sentido, en ese sentido, Mafer, resulta que tenemos entonces una disputa también en la literatura. Una disputa entre la literatura hegemónica que lo que hace posiblemente es producir y producir y producir ficciones y otra literatura que, como había dicho Jimmy, una frase que le salió, que demanda realidad. Una lucha de clases, Blatino. También, luchas de clases, luchas de género, luchas de identidad. Entonces, ¿cómo empezar también precisamente luchas culturales? Porque están en este marco de una disputa simbólica también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entender y cómo hacer para propiciar la producción de literatura no hegemónica, de literatura que cuestione, de literatura que demande realidad? A mí me parece que, por suerte, bueno, yo he estado recorriendo algunas escuelas y colegios, sobre todo particulares, y sí hay la iniciativa de consumir literatura no hecha por autores clásicos, típicos que están siempre arriba. Por ejemplo, temas feministas, temas de ambientalismo, temas de migración, están de moda en todas partes del mundo y sí se está consumiendo aquí a nivel de juventudes, de adolescencias, ¿no? Entonces, me parece que de parte de los docentes, los docentes hacen un gran esfuerzo, aunque no creamos, nosotros pensamos que el sistema escolástico nos comió vivos y seguimos hasta ahora, sí, sí, porque en realidad a nivel de, digamos, de asambleas, de debates dentro de las asambleas históricas nuestras del país siempre ha ganado el conservadurismo, lamentablemente en muchos temas, ¿no? Nos han puesto mucho el pie, pero yo veo que sí hay esta iniciativa de, digamos, de producir y de consumir este tipo de cosas. Otra cosa que me parece que es interesante es aprovechar el momento. Creo que ahora se ha puesto sobre la mesa lo diversos, los separados, los solos que estábamos, ¿no? Y a partir del momento político último creo que nos volvimos a encontrar de alguna manera. Y creo que este es el chance un poco de mirarnos y mirarnos en las coincidencias y a partir de eso empezar, no empezar, sino darnos un espaldarazo de apoyo de nuestro arte de las distintas maneras de entender ahora lo que está pasando, ¿no? Del poder vernos en el otro como algo parecido, similar. Qué interesante programa el día de hoy, mucho conocimiento, muchos libros. Todos los programas son interesantes. El día de hoy me apareció en un programa en el cual toca volverlo a repetir, volverlo a ver nuevamente, si lo pueden ver por nuestras redes sociales. Mirenlo, escuchenlo, siéntanlo. ¡Saborenlo! Para seguir continuando con nuestro programa, vamos un poquito de musiquita ecuatoriana, Bladio. Vamos con musiquita ecuatoriana. Caballito Azul, ¿de quién es? De María Lacondo y Alex Alvear. Ya volvemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Entonces, y que vienen de procesos organizativos, ¿no? Y pero al parecer estamos posiblemente en un momento de crisis en donde esos espaldarazos que decía Maffer son mucho más necesarios. Entonces, ¿cómo entender a la literatura también como este mecanismo de cohesión y de trabajo colectivo? ¿Cómo entender la identidad que ha evolucionado, no? ¿Cómo entender esa identidad que tú decías? A mí me parece que también los usos van de acuerdo a agendas de lo que puedas hacer, o sea, me refiero al uso de la literatura en este caso. ¿No? Habría que ver a qué colectivo, a qué escenario y esto de lo social representa, porque mira, es muy marcado cómo nosotros tenemos esta incidencia de la literatura cuando hay toda una propuesta colectiva alrededor de eso. ¿No? Y ahora más bien esa ausencia de esa propuesta colectiva, por eso vimos que nuestro famoso levantamiento de octubre fue increíblemente masivo, contundente, pero súper disperso, es decir, nos sumamos a la protesta, digamos, y entonces el rato de generar un discurso, ahí comenzamos a flaquear. Y bueno, no tanto en el sentido de que apareció el movimiento indígena poniéndose al frente, dando la cara y también canalizando, ¿no? Y la gente se siente legitimada, pero no es porque ahorita, es porque también hay una tradición desde las décadas anteriores, no sé, ya el 90, especialmente cuando ya ves un movimiento. Exacto. Entonces, a lo que voy es de que el, en la, en la, en la, en el tiempo que nos antecedió, especialmente en la década anterior, hubo una presencia muy fuerte del Estado, ¿no? Y esto asimiló a mucha gente, que especialmente… Yo también nos legitimaba, digamos. De las dos vías, exactamente lo que tú dices es importantísimo, ¿no? Viene de las dos vías. Por un lado nos legitima todo un proceso de, de constante reivindicación de lo social, ¿no? Desde las décadas del 60 hasta llegar al 2010, ¿no es cierto? Estamos hablando del proceso de la revolución ciudadana. Hace esas, esas reivindicaciones, las pone, las amplifica, pero a la vez también viene esta asimilación. Mucha gente entra al Estado y desde ahí se trata de hacer una, un discurso oficial, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué tan emancipatoria es la, esa estatización, digamos, ¿no? Y obviamente sabemos que no, o sea, no, los procesos sociales tienen que venir también muy bañados de gente, bañados de colectividad, profundamente participativo, profundamente críticos y cuestionadores. Entonces, el mismo gesto que tú dijiste cuando te topaste con el machi ya habla de la limitación, ¿no? Porque es un líder, es una representación. Entonces, ¿cómo frena esas participaciones desde el Estado mismo? Es contradictorio. Unas se legitiman, se enaltecen, se reivindican, pero otras también se aplastan, ¿no? Claro, hay un plan nacional de libro y la lectura y si bien es necesario tener por parte del Estado esta responsabilidad histórica, posiblemente no es la única alternativa y con María Fernanda hablábamos acerca de los procesos de solidaridad y de lo poco que hemos dedicado esfuerzos y tiempo también para reflejar, para, para plasmar la solidaridad, Mateito. Y sí, y esta misma experiencia de lo que pasó el pasado octubre del 2019 sobre un levantamiento popular, una movilización, unas movilizaciones de diferentes sectores, principalmente clase media, media baja, ¿cómo se puede concebir el tema de la solidaridad en ese sentido? ¿Cómo podemos realmente, o sea, cómo entender la solidaridad desde esas perspectivas? Porque se le hablaba de que solidaridad es seguramente una cuestión mucho más caritativa y no lo es así, sino solidaridad es entender que la persona que estaba al lado se sentía vulnerada en sus derechos, se sentía vulnerada en esa cuestión. Exactamente, yo, mi lectura es que sí hubo mucha empatía. El momento de ver a nuestros hermanos indígenas, hombres, mujeres y guaguas caminando en las carreteras por el medio que nos llegara, ya sea por los medios conocidos o por los independientes alternativos, nosotros podíamos generar, en general, digamos, esta facultad de enternecerte, de conmoverte también. Entonces, cuando hay ternura, cuando hay conmoción, se te mueven las emociones, ¿no? Y quiere ser participe de algo, cada uno en su frente, cada uno desde donde más pudo. Lo que comenzó a ser, digamos, la media del quiteño promedio es a querer colaborar, a manifestarse solidariamente con diferentes cosas, ¿no? Que vengan a mi casa, que les doy arroz, que les doy medicinas, que no sé qué, ¿no? Entonces, siempre se habla de este ser pacato quiteño, el que es muy político y que es diplomático y da cositas y todo así a medias, ¿no? Pero en realidad es una manifestación política lo que pasó ahí. No solamente fue, yo no creo que sea un tema de caridad, de verle diferente al otro, me parece que sí hubo una representatividad ahí. Y fue porque sí, en esos días, lamentablemente muy tarde, empezamos a entender qué es lo que pasaba en el país, por qué estábamos protestando, por qué se disparó todo esto de ir en contra de un decreto del gobierno, ¿no? O sea, fue muy tarde en realidad porque esto ya estaba sobre la mesa hace mucho tiempo, pero bueno, ahí recién se vio la reacción masiva social. Entonces, creo que en estas circunstancias el deseo de escribir, el deseo de hacer arte es sumamente legítimo y es el momento propicio, más bien, para hacer esto. Porque estamos cargados de emociones, de perspectivas, de opiniones, de miradas y más que nada transcurrieron cosas, pasaron cosas y todos estamos con ganas de contar. Para mí lo más importante en la literatura es que tengas que contar, no tanto que uses de una cierta forma la palabra, sino de que tengas que contar. Qué lindo, la literatura nos permite contar, nos permite compartir emociones, experiencias y esperemos que así como lo han hecho en Chile, que así como lo han hecho acá en Ecuador a través de la música, así como lo hizo Mon Laferte a través de Plata Tide, después de mostrar el busto en los Latin Grammys, a partir de ese tipo de expresiones que también transgreden a la realidad, que transgreden a la cotidianeidad, también la literatura ecuatoriana empiece a asumir ese rol de transformación histórica. Agradecemos muchísimo a Jimmy Herrera y a María Fernanda Andrade por haber estado esta tarde en Política con Manzana. Jimmy, qué gusto tenerte aquí. Igual, Vladi, qué gusto encontrarnos nuevamente y también contigo, María Fernanda, qué chévere. Bueno, con todos ustedes, mejor dicho, ¿no? Sí, Matisse, también qué gusto verte a los tiempos. Sí, Mayfe, también, muchas gracias. Con la Mayfe nos encontramos, pero donde usted no se imagina, resulta que tenemos amigas y amigos en común, estamos en las marchas y en todo lado y hoy día compartiendo micrófonos. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Gracias, Jimmy, también. Y consuma literatura de mujeres, por cierto, la literatura disidente. Sí, recuerden que tenemos aquí Emiliana, el derecho y el revés, y consumamos literatura de mujeres también, literatura feminista. Así que muchas gracias a todos quienes estuvieran conectados, Mateito. Así es, Vladi, muchas gracias también, Jimmy, María Fernanda. No se olviden de seguir las cuentas de Pichincha Universal y de Política con Manzanas. En Facebook está Pichincha Universal. Comunicaciones. Facebook, Facebook, Pichincha Comunicaciones. Sí, en Pichincha Universal punto com punto es en la página web, en Facebook como Pichincha Universal. No, 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 Mateito, ahí está, por eso. Pichincha Comunicaciones punto com punto es. Es que no ha cambiado, Ronnie, por favor, cambien el papelito, el Facebook, ahora es Pichincha Comunicaciones. Sí, el culpable fue Ronnie. El culpable de hoy ha sido Ronnie Mayorga. Bueno, primero con las cuentas de Política con Manzanas en Twitter, arroba Política, Manzanas en Facebook, Política con Manzanas, Instagram, Política con Manzanas. Y eso sí, sigan a Pichincha Universal en todos lados para no decir nada más. Estuvo con nosotros también María Belén, esperemos se vaya sumando al equipo de Política con Manzanas, mucha más gente, gracias a la Cintilop. Y a todos quienes estuvieron conectados, les vamos a dejar con la manzana cómica una reflexión acerca de la literatura en esta tarde. Vayan también a la Feria Internacional del Libro, aprovechen estos espacios y cuestionenlos también, porque no son solamente para disfrutar y consumir, sino también para cuestionar. Así que aprovechemos y cuestionemos todo lo que se construye. Mi nombre es Vladimiro Mando. Consuman libros de mujeres, como dije. Eso, y dije, Vladimiro Mando. Mi nombre es Vladimiro Mando. Mi nombre es Vladimiro Mando. Mi nombre es Mateo Flores. Este es Política con Manzanas. Gracias, Ronnie Cinti, gracias, Cinti, un abrazo. Chao. Un saludo. Disculpe, hace mucho que espera.